hola buenas tardes a amigas amigos aquí estoy nuevamente haciéndoles un vídeo de algo que les quiero preparar que les quiero enseñar el día de hoy algo sencillito este buenas tardes a todos ustedes espero se encuentren bien cada uno de ustedes donde quiera que estén y me estén viendo un saludo fuerte para todos ustedes un gran abrazo aquí estoy para hacerles un medito que quiero mostrarles que tengo días haciendo este este licuado de piña con manzana verde parte una manzana verde que es muy importante lavarla bien la contó y cáscara la piña la limpio la piña este la parto en cuadritos me pongo a hacerla en la licuadora con una manzana limpia verde partida en cuatro pedazos la pongo en la licuadora para hacer agua fresca y le parto parto un limón y la mitad del limón se lo pongo a la licuadora también para el licuado este y pues aquí les voy a enseñar cómo lo voy a hacer también es importante que cuando la cáscara de piña no la tiren es muy buena para muchos remedios de malestares de uno mismo como persona que siente uno es buena para la inflamación para desinflamar el estómago el té de cáscara de piña con canela y yo no la desperdicio porque yo este la lavo muy bien y la pongo a cocer en una olla o cazuela sartén como le llamemos pongo a cocer la cáscara de piña bien lavadita y con dos barrotitos de canela y ese té ya que se enfría muy bien lo pongo a enfriar ya ustedes saben cómo se lo quieren tomar este frío o caliente ya calientan su jarrito de té y se lo toman por las noches y también por la mañana en ayunas y les sirve muchísimo para desinflamar el estómago también le sirve para bajar de peso como también para desinflamar los huesos dolor de huesos e inflamación de los nervios del cuerpo que a veces le duele a uno mucho el cuerpo que son los nervios dolor de huesos eso le sirve a uno para todo eso entonces a esto está de la piña que tengo aquí para moler en la licuadora con la manzana verde y la mitad de un limón y en aquella cazuela que tengo allá sartén no sé yo le llamo olla cazuela este ahí tengo amigos tengo ahí este la piña la cáscara de piña que les había dicho y la canela ahí está esa es la que me tomo al dormir un jarrito o vasito de té de piña con canela este te ayuda muchísimo siente uno muy a gusto para dormir también este se siente uno el sabor del té en la boca muy suavecito y dulce por la piña así es de que amiguitos pues quiero hacerles este vídeo bien sencillo y chiquito pero quiero compartir solos a todos ustedes para mostrárselos y así alguien de ustedes gusta hacerlo para qué lo prueben y lo prueben y sientan cómo se siente cómo sienten los el sabor de la piña y el licuado la agua fresca pues para que lo prueben y hola acá estoy voy a moler la licuado voy a moler la disculpen el ruido que se va a escuchar ahí voy a moler y a a a a a a a a a Gracias por ver el video. Ok, aquí está, bien movidita, así es de que a hoy, enseguida van a ponerla a colar en una jarra, miren que bonita se ve, y bien rico el sabor, yum, yum, queda riquísima esta agua fresca con, como les digo, con piña bien madura, que esté bien madura, la piña, que tenga un sabor rico, y que no te correosa, como que se sienta en la boca, media rosa, esta está muy rica, muy madura, y este, con la manzana verde, queda súper deliciosa, yo la hago aquí mucho, yo siempre me he acabado una jarra completa yo sola, me agarro vaso por vaso y me la acabo en, este, en el, al día completo me acabo una jarra de estas de pura agua, de agua de este, me ayuda muchísimo, porque a veces da, me da como dolorcitos de, de huesos, siento así malestares un poco, y con esto me siento bien, y, este, el estomago también lo siente uno muy bien, porque a veces lo siente uno incómodo, como inflamado, no sé, a veces que no se levanta uno bien, y esto le ayuda a uno muchísimo, para todo eso, que ustedes sientan, este es buenísimo, y pues para muchas cosas más, también es buenísimo esto, este, que si ustedes se ponen a mirar, este, esto es, bien rico de sabor, más, aparte, pues saludable, bien rico, creo que no sé si ustedes ya lo habrán hecho, alguien de ustedes lo habrá hecho en su casa, pero yo sí lo uso mucho aquí, este, para, a veces que no tienen ganas de tomar cosas muy dulces, como, este, sodas, jugo, del que uno compra en la tienda, pues es mejor hacerse una agua fresca, para que, te sirve mucho mejor la agua fresca, eh, también la hacía hacer, la piña con, con, este, le, le pongo apio, sabela, eh, nopal, ah, limón, eh, eh, le pongo muchas cosas verdes, eh, también espinaca, y la muelo, y hago una agua fresca de eso, y también me la tomo, aquí siempre tomamos, yo y mi esposo, estos, estos licuados, estos jugos, porque están bien saludables, y bien ricos, pero hoy nomás quise hacerles, este, agua fresca de, de pura piña, con agua, con manzana verde, perdón, y, espremí una mitad de un limón, nada más la mitad de un limón, porque no quiero que sepa mucho el limón, y, está, súper rico, y, pues, amiguitos, la jarra adentro, ya tiene el hielo, ya está el hielo adentro de la jarra, así es de que, ya, está fría, ya nada más la meto al refri, se enfría un buen rato, y ya para la comida está lista, para cuando comamos, pues ya está súper rica y bien fría, ya nada más para servirse, pero, así es, amiguitos, y, pues, creo que ya está, y, ya nada más le vacío, le pongo otras dos botellas de agua, le pongo dos botellas de agua, para que sepan súper ricos, y no os quede tan espeso, ni tan, ni tan espeso, ni tan, este, sin sabor, y, pues, queda rico, y, pues, yo no le pongo azúcar, amigos, yo, si me la tomo sin azúcar, no me gusta, porque la piña deja mucho dulce el agua, entonces, yo no le, yo no le pongo nada de azúcar, para que quede bien rico, miren, que rico, wow, yumi, 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 miren que rico, queda bien rico, miren, ya está muy frío, porque ya tiene todo adentro, el hielo, la jarra, entonces, está, está súper rico, miren, yumi, 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 así queda el agua de piña, con manzana verde, y, pues, en la mitad nada más de la piña, porque aquí me sobró la otra mitad, en este sartén, entonces, pues, provechito, mmm, está súper rico, no ocupa azúcar, porque está súper rico, bien dulce, bien, bien rico, salud a todos los que estén en este momento comiendo, cenando, desayunando, mucho provecho, y, pues, solamente les quería hacer este videíto, para que vean, para que miren, este, como hago el agua de piña, con, manzana verde, para, eh, tomarla a la hora de la comida, y, pues, para, para, la comida, pues, hice, ay, disculpen que mueva el teléfono, eh, la cámara, me hice, este, una, un chilito de, carne de res, estilo birria, está ahí, aquí tengo papitas, estas son papitas, en salsa verde, y, aquella, pues, es como estilo birria, lo hice como estilo de birria, carne de puer, de res, perdón, y, pues, el que tengo acá, como les dije, es, y ya lo voy a apagar, porque ya está, es la, la cáscara de piña, con, la canela, y ya está bien rico, miren, ya agarró el color a canela, con, con piña, y el sabor está bien delicioso, si ustedes gustan, hacerlo en casa, y probarlo, no se van a arrepentir, porque está súper, súper delicioso, tómenselo para dormir, y en ayunas en la mañana, para, al despertar, y verán que todo, van a sentir bien rico, y van a querer seguir haciéndola, así es de que amiguitos, pues, los dejo con, con mi videito, espero les guste, si les gusta, denle un like, y compartan mi video, y, suscríbanse, suscríbanse, y gracias a los que están viendo mi video, gracias a los que siguen mirando todos mis videos, gracias por, por llegar a mi, por, por darle un like, por bonitos comentarios, muchísimas gracias, se los agradezco muchísimo, y, y les mando un saludo a todos ustedes, hasta donde se encuentren, no sé de dónde me estarán mirando, o me mirarán, hasta por allá, les mando un fuerte abrazo, y un beso, lejos, a la distancia, pero, con mucho cariño, hasta luego,